Miel de eucalipto, miel de eucalipto, lo vamos a hacer de la siguiente manera, cogemos 500 mililitros de propóleo, la resina que botan los árboles y que la recogen las abejas, esta miel de eucalipto la hacemos con 500 mililitros de propóleo y media libra de hojas de eucalipto frescas, licuamos todo, después de licuar empacamos esta mezcla de eucalipto, de hojas de eucalipto con propóleo, lo dejamos en un recipiente fermentando durante 30 días, a los 30 días procedemos a colar esta mezcla de estos componentes naturales que nos ayudan mucho para los bronquios, las gripas rebeldes, para el asma, para limpieza de nuestro organismo, para subir las defensas, para evitar diferentes enfermedades crónicas como cáncer, como anemia, entonces después de haber colado como les muestro ahí, después de haber colado para sacarle el residuo de la planta, el residuo de las hojas de eucalipto, procedemos directamente a colar y a empacar, vamos a tomar una copa 3 veces al día durante un tiempo largo, mire como quedó esa miel de eucalipto buenísima, quedó espesa pero muy buena, tomamos una copa 3 veces al día, los niños media copa, hacerlo durante un tiempo largo para ver resultados en sus pulmones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!